¡Vamos a soplen los días! ¡Vamos! 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 Ok, ¿Quién va? ¡Next! ¡Berele, berele! ¡Eso! ¡Eso! ¡Está duro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dé, dé! ¡Berele, berele! ¡Duro! ¡Duro, duro! ¡Vamos, tía! ¡Así como se agata a mi papá! ¡Así como se agata a mi papá! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Suscríbete! 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 ¡Buenten, escúgrete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jug足! ¡Wow! 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 ¿Qué es eso? Férense, el grande de ti Y ahora sí Otro gordo, otro gordo Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?